Estamos buscando votos y lo estamos buscando a Juan Carlos. Menos mal que está Indiana Jones, lo encontramos. Juan, saliste a hacer algo muy importante que es ayudar a la gente que sufre con el frío, sufre hambre, y te salieron a pegar, quedaste en medio una polémica. ¿Cómo lo tomaste? No, ustedes me enseñaron, y en este canal en particular, me enseñaron a comunicar y sigo aprendiendo. Nosotros tuvimos en 24 años la red, esta es la número 36 de las campañas grandes. Una inundación, un terremoto, un volcán, casi siempre una inundación. Las campañas grandes cuando sale una temática importante y social, nosotros estamos acostumbrados que si levantamos, hay 40 millones de opiniones posibles. Y a mí me parece muy bien, yo soy muy respetuoso de eso, y la verdad que no. Esta historia empieza así. Todos los inviernos en la Argentina, desgraciadamente, tenemos entre 13 o 14 muertes por personas que están en la calle y que mueren por hipotermia. Esto es hace 20 o más años. Siempre pasa esto. En 5 días se produjeron 12 muertes. Ese número es para nosotros una alerta tremenda, era de temer. Y lo que se nos ocurrió es hacer ruido, simplemente llamar la atención. De dos maneras. Una, levanten el número cuando ven a alguien en la calle, marquen el 108 que labura admirablemente, y el 911 en provincia, y en todo el país, levantar la mirada y avisar. ¿Por qué? Porque de las 5 muertes, 2 se produjeron porque dos personas que estaban en la calle se quedaron dormidos y bajó la temperatura y los mató. Ahora, cuando levantás, ustedes me enseñaron, levantás una temática social, bueno, pueden opinar todos. Me encanta que hayan opinar. Desde el oficialismo te salieron a pegar, justo en un año electoral, ¿no? Nosotros no decimos eso. Sí, lo cual, perdoname, es realmente absurdo. O sea, un tipo que hace, ¿cuántos años hace de trabajar? Porque no es que empezó en la semana pasada. Hace muchísimos años, por lo menos 20 años, no sé, se me ocurre a mí, que hace todo un laburo social, permanente, porque es permanente, porque está en Red Solidaria, da de comer en Plaza de Mayo, creo que todos los jueves, todos los viernes. De lunes a viernes. Y hay un montón de, digamos, de redes solidarias, subredes solidarias que están dando. ¿A quién se le puede ocurrir pegarle a Juan Carr? Sí, de todas maneras. No, por un lado, hay unas serenidades. No somos la madre Teresa, ni lo haremos nunca. No somos inocentes, no nos molesta. No nos impactó un ápice. Digamos, si nosotros hubiéramos tenido una directiva seria, de un lugar de poder serio, republicanamente hablando, damos marcha atrás o nos corremos. Nosotros no tuvimos... Es decir, alguien que organice, en lugar de estar ahí, que diga, bueno, vamos a hacer todo eso. No, no, por supuesto, quiero decir, somos muy respetuosos. Ahora, en el momento en que aparece esta diatriba, tuitera, que yo respeto también muchísimo, la expresión la respeto, nosotros veníamos con cero grados de temperatura, en la mitad del país, y teníamos en la calle de Buenos Aires, mil cuarenta personas. En Gran Buenos Aires, cuatro mil y cero grados. Nuestra obsesión era, hora a hora, evitar la próxima muerte. No podíamos perder de vista, y para eso hicimos todo eso. Y no lo perdimos de vista. Y le quiero decir algo, tuvimos cinco muertes trágicas antes, y tuvimos dos después. Hubo una diferencia, otra diferencia. Mil llamadas al 108 antes de esto, y al día siguiente de mil pasamos a tres mil. La comunidad, y la otra que saben y que celebro, River abre las puertas. No sabíamos bien qué hacer. Pero se nos ocurrió. ¿Qué pasa si abrimos las puertas? Los invitamos, inventamos una visita al club. Muchos amigos tenemos en la calle, ya los conocemos. Abrimos las puertas. En vez de venir 15, vinieron 103 la primera noche. Bueno, estuvieron adentro, y esto generó algo fabuloso. Una explosión de cultura solidaria y de solidaridad a nuestro pueblo, que nos conmovió. Y se abrían Racing Solidario, Platense, Veiles, Ura... Y los intendentes, que no la querían dejar pasar, dijeron, salimos nosotros también. Sí, un poquito tarde. Yo, ustedes saben, no. Y lo otro que quería transmitirle, de acuerdo, me meto... Voy a hablar de política. Miren, voy a hablar de política. Se podés hablar, no hay problema. Que cuando hay estos debates es, si a mí me dicen, este es macrista, no me ofende ser macrista. Si me dicen, este es socialista, no es una ofensa ser socialista. Este es peronista, este es radical. Ahí lo que también hay que analizar, y aquí que tengo muchos amigos ligados a la política, es, hay una especie de bullying que al mundo más joven, que si a vos te acusan por tus ideas de algo, eso no es una ofensa. Que no es menor, ¿no? Que alguien haga algo, el nombre de su ideal, radical, le digan, ah, este es radical. ¿Pero qué? ¿Es una ofensa? No, no, nada. Ahora, ese análisis... Pero es como que quieren descalificar lo que hace. ¿Qué molestó acá? A nosotros nos trataron bien, que está Donofrio, que Donofrio por ahí no tiene buena sintonía con el gobierno. A nosotros nos trataron bien igual. Yo vine acá además para agradecer a mi pueblo, generoso. Hasta ahora a River, solo a River, olvidándonos de otros 23 estudiantes de Casero, en Mendoza, en Las Heras, otro club, en San Martín de Tucumán, y Atlético de Tucumán. Además de esto, solo en River llegó ropa para que tengan siete días distintas ropas las mil personas de Buenos Aires. Una aluvión de generosidad, paso mi chivo. Tanto es así, que por primera vez no hay antecedentes, River abre la puerta los siete días a la semana, las 24 horas y recibe ayuda. ¿Por qué? Porque viene tanta gente todo el tiempo a dar una mano. Cuando, voy a hablar de política de vuelta, cuando el pueblo te acompaña, estamos bien, ¿por qué no vamos a celebrar que esta capacidad tiene nuestro pueblo? Eso es fabuloso. No, no lograron hacer mucho ruido y tampoco pasó nada importante. Ahora, si pasaba algo... Es algo que por ahí a gente que le dedica horas extras, colaboradoras tuyas o de otras organizaciones, para trabajar y que trabajen en la masa absoluta silencio y todo el año, y que encima después te embarullen una cosa política, ¿viste? Sí, sí. Este pueblo tiene una capacidad de dar conmovedora, aumentan los trasplantes, aumenta la donación de sangre, cada vez cuando entregan la ropa, la entregan más lavada, compran ropa nueva, compran pañales. El argentino ve un dolor, ve un sufrimiento y cada vez mira más y abraza más. Esa es la gloria, ese es mi orgullo. Y es nuestro orgullo de pueblo, ¿no? Y está bueno que sea así. Ese detallecito que aparece, uno hace ruido, ustedes me enseñaron, uno hace ruido, levanta una bandera de algo, de lo que fuere, hay 40 millones que te miran y siempre hay tres que opinan y está bien que opinen. Ahora, Juan, ¿hay un control detallado después de dónde va la ropa, que la reciba y que la desiste? Sí, porque no es difícil, no es tanta, vos tenés. Porque estamos acostumbrados en este país que cuando se reparte después... Lo que pasa es que esa dificultad no, esa dificultad es en la inundación, porque cuesta llegar a un lugar. Pero aquí, digamos, tenemos ropa para 7.000 personas hasta ahora en River. Y Buenos Aires y Gran Buenos Aires tiene 7.000 personas, no es muy difícil. Conocemos al 90% de los que están en la calle. Juan, estar de solidaria, pero hay un montón de organizaciones, mini organizaciones, gente de todos los colores. Que ellos, Avenida La Plata y Rosario, en la iglesia. Sí, los escauses sumaron, las parroquias se sumaron. Bueno, otra, sigo hablando de política. Sí, dale. Nosotros tenemos con nosotros la juventud radical, los irrompibles estaban. La juventud del PRO estaba, la juventud socialista estaba, la izquierda estaba, la juventud... O sea, la juventud peronista estaba. O sea, te dicen, la red solidaria es apolítica. No, somos repolíticos. Es una identidad la política y tiene un valor. Y nosotros los validamos. Ahora, con esa identidad estamos ahí. La red solidaria es arreligiosa. No, 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 no. Hay mucho católico, mucho judío, mucho adventista de ayuda urbana, mucho evangélico. O sea, nuestra riqueza es que pensamos distinto. Lo único que vuelvo a ese punto, si alguien le dice, este es radical o este es macrista o este es peronista, ahí sí hay que hacer un análisis posterior, que fue lo que más me preocupó a mí, porque nosotros necesitamos... La realidad, la solidaridad la cambia un instante, pero la que cambia la realidad en serio es la política. Y para que el mundo joven vuelva a la política, muchos están volviendo y se incorporen, no puede ser que ese radical macrista peronista o socialista sea algo despectivo. Es la grieta que hay y estamos en un año electoral. Esa palabra no la uso, yo uso la palabra zanja a lo sumo. Yo ni creo... Vos sos una antigrieta. Ni siquiera soy anti, estamos tan a favor de construir, de edificar y a nosotros nos va bien. En estos ejemplos que les di, que no los voy a repetir, del mundo de la política, religioso, de todos los clubes de fútbol, quiere decir que la Argentina, si vio un dolor y una necesidad, se junta, se une. A nosotros nos pasa todo el tiempo. No discuto que algunas cosas pasan en otro lugar, pero en la cultura solidaria sigue creciendo y hay una capacidad de juntarse. Bien, Juan, gracias. Les quiero agradecer a ustedes y les quiero agradecer un montón que están detrás de Cámara Adelante, que nos acompañaron y de este canal y de este lugar. Yo se los quiero agradecer porque gracias a esa comunicación es que vino la aluvión solidario. Muchas gracias. No, no. No.